Muy buenos días estimados amigos de MCE, una vez más compartiéndoles contenido de utilidad complementario al entrenamiento ejecutado en el curso Dr. Kitak y Kes, estaremos dando lectura a esta unidad de control Bosch ME17.9.11, la cual podemos encontrar en un vehículo Kia Picanto modelo 2014. Como pueden visualizar aquí tenemos la arquitectura interna de la unidad de control, ya en este caso no encontramos memoria flash ni memoria EPROM externa, aquí podemos visualizar un microcontrolador de la familia Infineon Tricor. Ya tenemos el conexionador realizado para hacer este procedimiento con la herramienta KTM100, vamos a la interfaz gráfica del KTM100 para visualizar de que forma podemos encontrar el plugin que me indica este conexionado y haremos lectura de la unidad de control para hacer un backup de toda la información y la calibración de dicha unidad. Aquí tenemos la interfaz gráfica del KTM100, vamos a ubicarnos acá en esta sección para seleccionar la marca por la cual voy a hacerle lectura a esta unidad de control. Válido a aclarar que esta unidad la podemos encontrar tanto en Kia Picanto como en Hyundai i10. En este caso para esta unidad ME17.9.11 vamos a estar buscando o seleccionando la marca Hyundai donde aparece el plugin correspondiente. Aun así venga en un vehículo Kia vamos a estar localizando el plugin por la marca Hyundai. Aquí nos dirigimos a Hyundai como pueden ver aparecen todas las marcas, seleccionamos Hyundai buscamos la línea i10 como pueden ver acá y aquí como pueden visualizar aparece un plugin para una unidad de control ME17.9.11. Seleccionamos y vamos a la información del plugin en este botón que está acá. Aquí como pueden ver aparece el plugin solamente toca seleccionarlo y darle al icono donde aparece el el ficherito de pdf. Damos ok y automáticamente aparece la descripción del plugin. Como pueden ver físicamente es una arquitectura similar. Trae el mismo microcontrolador. La diferencia es que en este caso para este Hyundai si están presentes los cuatro drivers de bobina. En el caso del Kia picante como es un motor de tres cilindro aparecen solamente tres drivers. Pero físicamente la arquitectura el hardware sería el mismo. Seguimos desplazándonos. Encontramos con qué conector vamos a dar lectura. Ya es el que tenemos conexionado, el que estamos utilizando. Y aquí podemos ver qué conexionado se va a hacer en el conector de la unidad de control. Como pueden visualizar vamos a utilizar tres corrientes más 12, una corriente negativa o masa y las líneas de comunicación CAN que están bien definidas por colores en el arnés de la herramienta. Seguimos desplazándonos y aquí nos indica en qué posición, en qué punto vamos a hacer el el conexionado del pin del boot. Como pueden visualizar aquí en la placa física ya tenemos el conexionado en este mismo punto. Muy bien, este plugin es el que me da la información de conexionado para esta unidad de control. Como pueden visualizar corresponde al plugin 339. Recuerden que en KTM 100 y en el Keytac los plugins son los mismos. En el KTM 100 es el 339 y en el Keytac también va a ser el 339. Ya definido esto y hecho el conexionado nos dirigimos a la sección de dar lectura. Aquí ya todo está bien seleccionado, bien configurado, vamos a darle al botón ID para reconocer la unidad de control. Para este procedimiento recuerden que necesitamos la línea de 12 voltios de la herramienta KTM 100. Le damos al botón ID, me pregunta si aseguro el conexionado de la unidad, le decimos que sí y automáticamente comienza a identificar y a dar comunicación con la unidad de control. Como pueden ver ahí, ya comienza a reconocer el microcontrolador que viene presente en esta unidad. Ya tocaría esperar que identificara por completo. Ahí ya aparece la unidad. está localizando el mapa dentro del micro o la localización dentro del mapa donde se encuentra la información de calibración y toda la información referente a esta unidad como pueden ver acá en la pantalla. Ya teniéndose, teniendo identificada la unidad, se me habilitan las funciones de lectura. En este caso vamos a hacer un backup completo de la ECU, luego vamos a hacer un backup del micro, podemos hacer un backup de la EPROM interna del micro y un backup para el archivo tuning. Vamos primeramente con el backup de la ECU, le damos leer, orientamos la pantalla para este lado, para poder visualizar todo el procedimiento de conexión de la herramienta. Aquí ya comienza a establecer comunicación con la unidad de control nuevamente. y como resultado satisfactorio aparece la barra de proceso de lectura. muy bien compañeros, fíjense que es un procedimiento muy sencillo, simplemente deben cumplir con las indicaciones que aparecen en el plugin orientado o el plugin que nos muestra la herramienta KTM 100. Toca hacer una selección muy precisa para no llegar a confundirnos. Es muy claro, acá, muy evidente, la identificación de la unidad de control. Recuerden que es una M17.9.11. Esta información la pueden encontrar en la etiqueta que viene en la carcasa de la unidad de control. Muy bien, aquí culmina el proceso de lectura para la ECU completa en su totalidad. Vamos a salvar la información, aquí en este cuadro de dialogo aparece la extensión y vamos a nombrar el fichero. Para este archivo vamos a establecer ECU, le damos una dirección bien definida en el disco duro interno del portátil. Yo tengo una carpeta que se llama DOOM, dentro de ella tengo otra carpeta que se llama KTM 100. Y dentro de esta carpeta tengo varias lecturas bien organizadas, bien identificadas. En este caso ya tenía la carpeta creada que ya picando XL2014. Selecciono y le doy guardar. Aquí ya se hizo el procedimiento de salva correctamente. Vamos a seleccionar la sección del micro y solamente le vamos a dar lectura al micro independientemente. Vuelve a dar comunicación de herramienta con la unidad de control. Como pueden ver la identifica muy rápido. Ya reconoce los datos de calibración y comienza el proceso de lectura, esta vez solamente de la sección del micro controlador. En este caso sería la flash interna. Muy bien compañeros, de esta forma muy sencilla podemos hacer el backup de esta unidad de control. Ya que podemos encontrarla tanto en Kia como Hyundai. En el caso en la que nos llegue procedente de un vehículo Hyundai y necesitemos adaptarla a un vehículo Kia. Teniendo en cuenta que físicamente es el mismo hardware. Con este procedimiento, con esta información podemos restablecerla y calibrarla tanto para un vehículo como para otro. Teniendo la misma unidad de control físicamente podemos adaptarla para un vehículo o para otro. Muy bien, espero que les sirva este contenido. Recuerden, este es un material complementario a la actividad, a todo el entrenamiento realizado en el curso. Dr. Kitak y Kes. Somos MCE y que tengan buenos días. Mojes MCE y hasta luego. MIRCLICK Top 9 proving... Gracias.